Otra vez la noche Salí tras ella Con la intención de cautivarla Me puse el perfume de estrellas Le dije que había ruega en el buleva Cuando llegamos el cantante decía así nomás Esta noche vamos a pasarla Irene, todo lo que tienes en tu vida es Irene Esta noche vamos a pasarla Irene, todo lo que tienes en tu vida es Irene Gracias por ver el video Y esta vez la noche Creo que ella sabe a dónde ir Paso por casa hablando sola Me dijo que había ruega en el buleva Cuando llegamos el cantante decía así nomás Esta noche vamos a pasarla Irene, todo lo que tienes en tu vida es Irene Esta noche vamos a pasarla Irene, todo lo que tienes en tu vida es Irene Irene, you're my lord Irene 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 Gracias por ver el video